Y el saludo se va hasta la Sultana del Norte, Monterrey Nuevo York ¡Dice que dice! ¡Eh! Escuche esto, familia Loera, ¡sí señor! Chicos que nos acompañan a Monterrey Nuevo León ¡Sala Marfalino! ¡Y el Juárez Milano! ¡Tontas Tompico! ¡Como lo del Club de León! ¡Saxa! 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 ¡Y esta noche saludamos a todos los brasileños! ¡Vuestra Belando, compadre! ¡Claro! ¡Domigo locutores y promotores! ¡Te saludamos! Esta rica cumbia es mi fantasía Y si tú la bailas, tiene mi alegría Esta rica cumbia es mi fantasía Y si tú la bailas, tiene mi alegría Esta rica cumbia es mi fantasía Y si tú la bailas, tiene mi alegría Esta rica cumbia es mi fantasía Y si tú la bailas, tiene mi alegría Para mi gente de Juan Mantecas que está llegando Familia, manzanares, atletado, la famosísima tabasqueña Esa noche, en el día de Santa Cecilia, día del músico Solo con los grandes, ángel M ¡Por Chambuleta! ¿La vas a besar? ¡Va! Y con las manos arriba todas las chicas guapas y diciendo ¿Dice qué dice? Esa rica cumbia es mi fantasía Y si tú la bailas, tiene mi alegría Vamos a mover la cadera chiquita Y para todas las chicas guapas un colofón, colofón ¡Sabor, que sabor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero qué rico, Federico! Mira, llegando en el ecotaxi el famosísimo pavo En exclusiva de Alporta ¡El Fuego! ¡Y el top, y el top! Y háganos las ruedas para todas las chicas guapas ¡Vamos a bailarla! Esta rica cumbia es mi fantasía Y si tú la bailas, viene mi alegría Esta rica cumbia es mi fantasía Y si tú la bailas, viene mi alegría Esta rica cumbia es mi fantasía Y si tú la bailas, viene mi alegría Esta rica cumbia es mi fantasía Y si tú la bailas, viene mi alegría, esta rica cumbia es mi fantasía Y si tú la bailas, viene mi alegría, esta rica cumbia es mi fantasía Y yo quiero bailar Y yo también Vuelve La potencia Fortaleza Fortaleza Hola familia belleza que nos acompaña directamente desde la Colmor Saludos Sí, 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 sí Hola chingues con las manos arriba y dicen que dicen ¡Clarita! Amigos del Sousa, buscos y la brecha que están llegando Amigos de la Mileno Zapata Para gente de Punta Arenas, mira, vengas el sendero ¡Señor! Allá para Tete, compadre Más de la Tete, Doña Julieta, bailando en esa noche ¡Venga, ya está! ¡Venga, ya está! ¡Venga, ya está! Y su relojazo, ¿qué reloj? ¡Baila, baila, 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 clarita! ¡Venga, ya está! ¡Ya saca el palmo, bineo! ¡Ya saca el palmo! ¡Vuelve! La alegría y el sabor ¡Fortaleza! ¿Qué pasa contigo? Toma de favorcito Y el saludo sigue siendo para mi canal Monte Claro En las alturas compadre El ángel, el ángel, la fortaleza, sí señor Bien puesto Amor Así se baila, se baila favorcito Y ya nos vamos Claro ¡Linda lista! ¡Linda lista! ¡Linda lista! ¡Linda lista! Soy el ruletero que en las vueltas y vueltas me la paso a diario Soy el ruletero que a toda la chica yo la voy pasando Pégalo al volante desde tempranito estoy trabajando Soy el ruletero que se va, que se va cargando en su carro y se va cantando Por eso súbete, 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 súbete a mi carro que de aquí te estoy esperando Súbete, 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 súbete Súbete mi nena que ya me voy para el otro lado Soy el ruletero, soy el ruletero Vente conmigo nena que por ti me muero Soy el ruletero, soy el ruletero Súbete a mi carro nena que soy el primero Por eso súbete, 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 súbete Súbete, súbete a mi carro que de aquí te estoy esperando Súbete, 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 súbete Súbete mi nena que yo me voy para el otro lado Soy el ruletero, soy el ruletero Vente conmigo nena que por ti me muero Soy el ruletero, soy el ruletero Súbete a mi carro nena que soy el primero Póngale saborcito Allá por el oso viejo, compadre Ándale todo, familia guiado, compadre Y el paleta Me da vuelta y vuelta Taco, taco Y espero lo mío ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue, compadre? Puro cañonazo, sí señor Toda la raza bailando esta noche Peleados músicos, felicidades a todos los músicos De AGM Vente conmigo nena que por ti me muero Súbete a mi carro nena que soy el primero Vente conmigo nena que por ti me muero Súbete a mi carro nena Ese tema para ustedes ¡Hortaliza!